¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nipo Masky! Hoy nos encontramos con el kilometraje al 100 en donde le metemos primera, segunda y tercera y quinta marcha Y damos la bienvenida a GC Motors, taller automotriz Así es, donde nos van a dar la solución mecánica y automotriz para tu vehículo Vamos a conocer más de GC Motors El único, el mejor, taller automotriz y servicio de repuestos ¿Con quién más? Con Edison Orlando ¡Vamos! Gracias Verónica, gracias Lorena, ustedes siempre están ocurridas Y es así, nos encontramos en GC Motors Ingeniería Automotriz Me acompañan los propietarios, estamos hablando de la técnica automotriz Paola Cruz y también el ingeniero Gabriel Cruz Bienvenidos a Masky TV Gracias Edison Orlando, muchas gracias por hacernos partícipe de su programa Nosotros dichosos de acompañarlos y poder compartir nuestros conocimientos con ustedes Y sobre todo lo más importante, todos los servicios que ustedes brindan a la comunidad Que en realidad hemos escuchado, nos hemos enterado Y también muchas personas también nos han dicho que esta es la única mecánica que ofrece absolutamente todo Y eso es lo que precisamente quiero conversar Y quiero que ustedes den a conocer los servicios que prestan a la comunidad No solo de Masky, sino de todo el Ecuador Así es Edison Orlando, nosotros aquí ofrecemos un servicio profesional personalizado Nuestras herramientas son de última tecnología, nuestro personal es altamente calificado Nosotros aquí les ofrecemos el servicio completo, mantenimiento completo para su vehículo Tanto preventivo como correctivo, además venta de repuestos automotrices Lo que es más importante también dentro de una empresa es la capacitación, es la experiencia, la preparación también Y para eso el ingeniero Gabriel Cruz es quien nos va a comentar justamente Todo lo que ustedes, cómo se han preparado durante todos estos años para brindar este servicio y para tener esta empresa Muchas gracias señor Orlando por tenerlo aquí Así que bienvenido a Masky TV Bueno, nosotros tenemos una preparación académica en lo personal Soy ingeniero automotriz, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército Tengo algunos logros académicos, entre los cuales tenemos una representación internacional en Alemania Por el prototipo Formula Student que se hizo en el año 2012 Y obviamente siempre estamos capacitándonos tanto en la parte técnica como humana para brindar un servicio de calidad y calidez a todos nuestros clientes Ahora, también es importante la forma como ustedes siempre reciben a los clientes Yo he visto y he sido testigo de la forma como ustedes siempre lo reciben Bienvenido, venga con una sonrisa Y eso también es el detalle adicional y el plus que ustedes ofrecen Claro, es importante para nosotros tratar bien a los clientes Nosotros, como dijo Gabriel, siempre estamos capacitándonos en la parte personal, en la parte humana Además que en la técnica para poder servir mejor a nuestros clientes Y que se vayan satisfechos de nuestro servicio Y con tecnología de punta, ingeniero Correcto, con tecnología de punta a nivel de cualquier concesionario que podemos encontrar en Quito Algo que tal vez hacía falta acá Un taller con buenas herramientas, con buena tecnología y muy capacitado Eso lo encontramos ya no en Quito, sino ahora también en Pomasqui Ahora también lo tenemos en Pomasqui Y queremos saber dónde se encuentra ubicado GC Motors Ingeniería Automotriz ¿Dónde está ubicado? A ver, como dijimos, estamos dentro del sector de Pomasqui En la calle García Moreno, N129 y Marieta de Ventimilla Tenemos nuestro taller y automotriz y nuestro local de repuestos totalmente completo Con precios muy accesibles, siempre estamos de promociones Además nos pueden encontrar en la página www.gcmotors.com.es Y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 235-8091 O al celular 0992-8356-41 O al WhatsApp 0983-155045 Estamos para servirles Y vamos a ir graficando todo en la parte de acá, en la parte baja Vamos a graficar toda la información para que ustedes tengan mayor detalle Y tomen apunte acerca de toda la información y todo lo que tienen que ver las redes sociales También, las redes sociales, ¿se olvidaron las redes sociales? Sí, nos encuentran en Facebook, en Facebook como GC Motors GC Motors S, si no me equivoco, ¿verdad, querida? Sí, GC Motors S, estamos en las redes sociales siempre compartiendo videos Y siempre para que conozcan las actividades que siempre estamos realizando en el taller Muy bien, mire, todo, absolutamente toda la información Todos los beneficios, todos los servicios, la experiencia También la preparación académica, también como hablaba el ingeniero Pues prácticamente es un taller que no tiene que envidiarle absolutamente nada A ninguno de los grandes talleres que existen en el país Porque aquí en Pomaski tenemos absolutamente todo Tenemos profesionales de calidad Queremos agradecerles infinitamente a ustedes por ser partícipes de Pomaski TV Y obviamente que vamos a seguir dando más detalles y más pastillas De todo lo que tiene que ver GC Motors Ingeniería Automotriz Un mensaje final, por favor, mi estimada Paola Gracias Edison, Orlando, muchas gracias por hacernos partícipes de su programa Estamos aquí dichosos para servirles Estamos de, ya les dijimos, la ubicación Y todo lo que nosotros realizamos en nuestro taller Gracias, les esperamos Ingeniero, ¿ustedes un mensaje final, por favor, para la comunidad? Claro que sí, estamos dispuestos nosotros a servir de la mejor manera Como ya lo dijimos, con calidad y calidez Así que vengan, pregunten Pregunten por mantenimientos Pregunten por nuestros servicios Que nosotros estamos dispuestos para colaborarles Así que les esperamos a toda la comunidad de Pomasqueña A todos, absolutamente a todos Y por supuesto con profesionales de calidad Todas las personas que trabajan también aquí El personal Todos son excelentes personas y excelentes profesionales Nosotros estaremos llevándoles más información Y por supuesto visitándoles a todos y cada uno de ustedes Porque nosotros somos Pomasque TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!